Es muy raro, muy raro el que la tenga fácil. Oye, pero bueno, regresando a eso de cuando te agarraron, ¿cómo fue? Tú entraste al TARP, yo me pasé por ahí la primera vez, pero que lo separaron de su grupo o el coyote con el que ibas te cambiando. Es que yo había intentado cruzar por Agua Prieta, y de ahí, de donde me tenían, creo que era Caléxico, me aventaron hasta, me sacaron por Mexicali. Entonces de Mexicali yo quise regresar otra vez hasta Agua Prieta, y entonces toda la travesa es toda Sonora. Entonces ahí nos bajamos a comer en el altar Sonora, y ahí nos agarraron la maña en lo que íbamos caminando a comer. O sea, te cerraron. Así como que nos interceptaron y ahí nos levantaron. O sea, ahí ellos saben los que son pollos y los que son de ahí, o sea, luego te das a conocer, entonces fue así que... Que pasé esa mala experiencia. Sí, pasé esa mala experiencia. Bueno, pero ya estás acá. Pero oye, yo me refiero así como que al trabajo aquí, o sea, ves que lo hay quienes dicen, no, aquí vas a hacer un chingo de dinero, nada más llegando. Diles, ¿es cierto o no? Porque bueno, yo en lo personal, sí he tenido rachas que te va bien, pero digamos estabilidad, no así como que puta, como la gente piensa. No, bueno, en lo personal, yo ya sabía el oficio que yo tengo, teipero, porque ya había estado aquí antes, obviamente, y yo ya traía ese oficio, entonces no fue difícil para mí llegar y conseguir trabajo. Pero sí me empezaron pagando 130 dólares el día, de 7 a 9 de la noche. Entonces, todo el día trabajando, todo el día trabajando. Y me ganaba como 750 dólares. Y todavía tenía pues la deuda de los 5 mil que cuando me secuestraron, más otros 5 mil que pagué para, eran como 10 mil dólares. Y pues hay que trabajarlo, entonces no, no está fácil. Te tienes que limitar de muchas cosas. ¿Qué le recomendarías a los que van llegando, o a los que ya están acá? Pues a los que están acá, yo les recomiendo algo. No anden brincando de trabajo en trabajo. Aprendan un oficio, y esa va a ser tu carta de recomendación a cualquier estado de Estados Unidos que vaya. Ese, ese, ese consejo me lo dio un viejito, porque yo andaba en un restaurante, andaba en un hotel, andaba acá, hasta que me dijo, mira, si tú trabajas un mes en las yardas, un mes pegando tabiques, un mes pegando chirroc, este, todo el tiempo te vas a pagar como chalán. Porque vas a llegar, no, ¿qué sabes hacer? No, pues trabajé un mes en las yardas. Ah, no, pues eres chalán. Entonces, aprende un oficio, ese oficio va a ser tu carta de recomendación. Ya en el camino, si tú puedes aprender otras cosas, bienvenidas sean, pero siempre aprende un oficio, bien aprendido, que ese donde quiera que te pares, es el que te va a dar de comer. Y, la verdad sí está chido el consejo, Oye, y a los que vienen, o quieren venirse, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les recomendarías, Digamos que para su viaje, para que vinieran más seguro posible. ¿Puede su viaje? ¿Tú qué recomiendas? Pues que estén muy, muy alertas, y que no se confíen de, de, de gente, de que, oh, vente por acá, que acá yo conozco un coyote, que, que, que cruza más rápido, o que cobra más barato, no, tú vete con el que ya vas, y en el camino va a haber mucha gente, que en las casas de envío, te, te van a interceptar, hey, yo tengo, conozco uno acá, que, que te va a pasar más rápido, y que caminas bien poquito, esos son los secuestradores. Entonces, si tú ya llevas un coyote, si tú ya traes un guía, si tú ya vas en un grupo, no te desvíes, por muy bonito que te hable otra gente, no te desvíes, sigue ese camino, y ya. Bueno, pues, esa fue la historia, y su aventura tan. Es lo que yo le recomiendo, no se confíen de gente, porque, ya saben, las mismas historias, si recuerden, todos tienen una experiencia diferente, y pues aquí nos compartió la suya. Dale. Saludos.